Hola que tal amigos, bienvenidos a mi canal el día de hoy voy a hacer un unboxing de esto que me acaba de llegar de Amazon, espero que les se les haga atractivo este estuche que acabo de pedir y pues vamos a ver que tal sale muy bien, aquí lo podemos ver es un estuche exacto es de son prácticamente cuchillas le llaman ahí, cuchillos, cuchillas son unos tweezers y vienen, perdón, son unos este lo que nosotros le llamamos aquí como cúter o bisturí este, de metal voy a destaparlo para ver que tal salió y y por lo pronto aquí podemos ver que vienen con una caja como de madera muy bien aquí podemos ver que incluye todas estas opciones dice que son 13 piezas y pues vamos a ver muy bien muy bien aquí podemos ver de hecho la caja trae una escritura medio rara parece una FFL no sé que será pero así viene y aquí podemos ver el juego de cuchillas aquí lo podemos ver son exacto este viene un poco más gruesa son de aluminio al parecer y viene este otro como con una agarradera de desarmador podemos ver aquí las otras puntillas que traen de diferentes ángulos para este trabajar con ellos muy bien amigos espero les haya gustado este video nos vemos en el próximo no olviden suscribirse a mi canal hasta la próxima no olviden suscribirse